En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Hay de ti Corozain, hay de ti Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que, en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que, en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. La conversión es un proceso permanente. Toda nuestra vida necesitamos volver al Señor, mirar nuestro camino para configurarnos más a Él. Somos débiles, nos desviamos, nadie puede enorgullecerse de pensar que es perfecto, que no necesita la misericordia o el perdón de Dios, que no necesita cambiar algo. Hoy Jesús nos dice que esta responsabilidad es mayor en quienes hemos tenido la oportunidad de conocer más a Dios, de escuchar su palabra o vivir en un ambiente de fe. Para ello, Jesús pone de ejemplo la poca respuesta de las ciudades donde Él más milagros había hecho, donde más había predicado, que son los pueblos situados en torno al mar de Galilea, donde el Señor desarrolló gran parte de su actividad apostólica, Corozain, Betsaida, Cafarnaum. Afirma que otras ciudades paganas, como Tiro y Sidón, que estaban en la frontera y, por lo tanto, su gente mezclaba costumbres y religiones, hubieran tenido una respuesta distinta. O la misma ciudad de Sodoma, que había sido destruida por sus pecados, si hubiera tenido la oportunidad de recibir el mensaje de Jesús, se hubiera convertido sin dudarlo. Por eso, necesitamos tomar conciencia de la necesidad de salvación, la necesidad de la misericordia y del perdón. Quien no siente necesidad de conversión, no puede dar el más mínimo paso para la entrada del reino. Oremos para que, en nuestro caminar con Jesús, la advertencia aquí planteada por el Evangelio, nos sacuda de nuestra comodidad, y acogiendo agradecidamente las obras del Señor en nuestras vidas, su amor nos conduzca hacia niveles más altos de compromiso con la propuesta del reino de la vida. Jesús es la vida, es la verdad, el que nos siga lo tomará, tiene un corazón grande para amar, para nos dar, para curar, para sanar, limpiar las huellas del pecado, y así cumplir la voluntad de nuestro Dios. Jesús es camino de salvación, quien se convierta será salvado, pues Él los invita a amar y perdonar, por nuestras faltas a nuestros hermanos. Dios, no lo pienses más, te perdonará, te librará de tus pecados, abre tu mente y tu corazón hacia Dios. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a sentir cuánta necesidad tengo de ti para crecer en mi camino y comprometerme en tu obra de amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Y que amé, mi Señor, y que amé de mi egoísmo, y que amé, mi Señor, y sanaré todo.